A propósito de agresiones, intolerancia e irrespeto, hoy habló el policía atacado por un canadiense en el aeropuerto del Dorado de Bogotá y además se conoció un nuevo video de lo ocurrido. José Miguel Polanco, ¿qué dijo el uniformado y qué otros detalles se conocieron de este hecho? Ana Milena, en efecto se conocieron en las últimas horas un video grabado por las cámaras de seguridad ubicado allí en el aeropuerto del Dorado. En este video que ustedes van a ver en pantalla se ve ese primer cara a cara entre el ciudadano extranjero y el patrullero John Largacha. Allí se ve cómo este extranjero intenta quitarle su arma de dotación. El uniformado se voltea y le pregunta si tiene algún problema, que pasó algo y en ese momento el ciudadano extranjero emprende una caminata adentro de las instalaciones de este terminal aéreo. Incluso se ve cómo llega hasta una barda, un balcón ubicado allí en el aeropuerto, mira hacia el piso y se devuelve nuevamente a intentarle quitar su arma de dotación a este uniformado. En ese momento es cuando empieza este forcejeo entre el ciudadano, entre el extranjero y el patrullero John Largacha. Pues hace contados minutos hablamos con él aquí en las instalaciones de la policía metropolitana. Nos contó que se encuentra pues ya bien, tiene 12 días de incapacidad y narró lo que sucedió ese día. Ingresé al baño, al salir del mismo, un sujeto se me abalanza contra mi humanidad por la espalda a despojarme de mi armamento, sin mediar palabras. En ese momento pues me volteo, reacciono, me volteo, lo confronto y el señor le pregunto que de pronto qué requerimiento tiene o qué le pasa. El señor no me dice nada, empieza a caminar hacia adelante. Yo lo sigo, pido apoyo de las unidades a los compañeros para individualizar al sujeto pues a que ya había tratado de quitarme el armamento. El señor nuevamente me confronta, se me viene encima y logra impactarme un puño en la cara. Entonces en ese momento ya yo quedo un poco mareado y el señor trata de quitarme nuevamente el armamento. Ya pues eso es lo que se ve en los videos, ya yo me encuentro mareado, entonces lo que yo trato de hacer es alejar al señor con mi mano izquierda y alejar el armamento que yo tengo en esa parte para que el señor no tenga acceso o no pueda despojarme de mi armamento. John Largacha tiene 26 años, es oriundo del departamento del Chocó. También nos comentó fuera de cámaras que su familia vivió algunos minutos de tensión, de preocupación y dice que está dispuesto a perdonar a este ciudadano porque según él no está dispuesto para juzgar a este tipo de personas sin saber qué problemas habrá o tiene este ciudadano extranjero. José Miguel, independientemente de las circunstancias del ataque al policía en El Dorado, hay una reflexión clave. ¿Por qué están aumentando los casos de irrespeto a la autoridad? Pasa con los policías, con agentes de tránsito, también con funcionarios de todo tipo de entidades, es decir, no hay respeto por quienes se representan a las instituciones. Juan Andrés Beltrán habló con autoridades y con expertos sobre esta realidad. ¿Qué dicen, Juan Andrés? Buenas tardes. Pues primero le hablo de las cifras que tiene la Policía Nacional que este año detallan que son 1,886 las personas que han sido capturadas por el delito de ataque a servidor público. Esto tanto por agresiones físicas como agresiones verbales. Y mire, según los expertos, las principales causas que generan este tipo de agresiones es la desconfianza entre las comunidades con las autoridades y también mayor respaldo judicial al actuar de los servidores públicos en el país. Esta escena en la que un policía es agredido es más usual de lo que parece. Según la misma institución, en 2023 un total de 1,886 personas han sido capturadas por el delito de ataque a servidor público. Un servidor público cuando se vea agredido por otra persona esta deberá responder por el delito de violencia contra servidor público que tiene una pena de entre 4 a 8 años de prisión. Debemos dejar la claridad que podría el victimario aceptar cargos y recibir un descuento en la imposición de la pena de hasta el 50%. Y es que cada día 6 personas son judicializadas por este delito. El sociólogo Carlos Charri afirma que el deterioro de la relación entre comunidades y autoridades tiene explicaciones. Las altas tasas de percepción de inseguridad que la gente le atribuye en gran medida al accionar de la fuerza pública, a la falta de acción de la fuerza pública y por el otro lado una escasa percepción de confianza de las comunidades frente a la fuerza pública. En otras oportunidades las comunidades optan por retener militares o impedir sus procedimientos por la fuerza o las vías de hecho. Por cuestiones del conflicto armado, sectores de la población son cooptados y en algunos casos puestos en contra del accionar de la policía precisamente como una especie de escudo de protección para evitar que la policía y el ejército haga su trabajo en esas regiones del país. El ex comandante de la Policía de Bogotá, general en retiro Humberto Guatibonza, habla de la falta de rigor en los procedimientos y capacitación. Falta de severidad y más investigación de parte de la Fiscalía y obviamente los jueces. Lo segundo que tengo que resaltar es que creo que a la policía le da falta un poco de preparación en defensa personal. Todos quisiéramos ver que los policías se defienden cuando son atacados y que sin uso de armas pueden perfectamente someter a una persona. Para los expertos consultados es vital recuperar la percepción de confianza y el respaldo legal a los uniformados cuando se presentan estos ataques. Mire, para los expertos también es necesario trabajar en dos vías. En primer lugar, en materia de prevención, fortaleciendo las relaciones entre las comunidades y las autoridades. Y en segundo lugar, en la aplicación estricta de la ley para aquellas personas que agredan servidores públicos en Colombia.